Con mi voz, causando penas, estoy robando por ahí No hay mi abrazo, no hay cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado De sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Un burfe, una persona que me ruge entre sus brazos A ti contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda, que me quite de sufrir Un burfe, que me despierte con un beso enamorado Que me devuelta el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir Un burfe, un burfe, un burfe, un burfe Un burfe, una persona que me ruge entre sus brazos A ti contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda, que me quite de sufrir Un burfe, que me despierte con un beso enamorado Un burfe, que me despierte con un burfe Un burfe, un burfe, un burfe, un burfe Un burfe, un burfe, un burfe, un burfe, un burfe